Música Perseverancia es una de sus fortalezas, una mujer que no se rinde, siempre está allí, luchando para lograr el objetivo. El Estado Coged está lleno de historias de venezolanos que marcan la diferencia. Las calles de Tinaco, cuna del gran José Laurencio Silva, dan testimonio del compromiso y la pasión con la que Nancy Pérez vive cada segundo de su vida. Conozcamos en este trabajo sus diferentes facetas. El día a día de Nancy Pérez es bastante complicado, pero no difícil. Comienza una mañana bastante ardua de trabajo en el hogar, limpieza, cocina y todos esos quehaceres que se hacen diario en la casa para adelantar el trabajo, ya que salgo muy temprano para mis funciones aquí en el INSEE y llego a mi casa prácticamente en la noche, donde no me da tiempo sino de hacer unas que otras cositas. Por eso desarrollo mi trabajo en la casa más que todo en las mañanas. La defino como una persona con una sensibilidad humana maravillosa, una mujer revolucionaria, leal a este proceso. Aún desde recién casado siempre lo he acompañado, siempre y cuando el tiempo me lo permita y me deje porque siempre he trabajado también al lado de él. Cuando no trabajaba en la parte pública, pues trabajaba en la parte privada con un negocio que teníamos. Sin embargo, hay tiempo para todo, disponible, siempre uno planificando, hay tiempo para todo. A Nancy la conozco de la edad que tenía 17 años. Estaba en secundaria en San Carlos, que siempre pasaba por el frente de mi casa con las amigas. Y uno como hombre siempre es muy admirador. Entonces, desde esa edad la intensidad a observar y a conocer. Porque muchas veces frenamos cualquier sueño, cualquier intención que tenga uno como esposo o como esposa por el hecho de siempre mantenerlo al lado. Pero hay que dejar que cada quien desarrolle su sueño y lo viva, porque eso es algo muy bonito. Yo, por ejemplo, he pasado, no digamos trabajo, pero sí me ha hecho mucha falta en algunos casos porque los cumpleaños de los niños, los cumpleaños de los compartir en familia, muchas veces han tenido que esperar solamente para que él cumpla sus sueños y viva su momento. Pero de verdad también no solamente hay satisfacción compartiendo con él, sino viendo el triunfo y el desarrollo que este desempeña en cualquier momento. Siempre quiso pertenecer a la banda de allá de la escuela. Sin embargo, no pudo ser por cuestiones de familia, ¿no? Pero sus hijos sí pertenecieron y para ella ha sido un orgullo, pues, que sus hijas hayan hecho lo que ella no pudo. El INSEE ha sido para mí abierto a muchos conocimientos adquiridos. No solamente la parte formativa, sino la parte deportiva, recreativa, inclusive hasta política, porque en todas esas áreas el INSEE está involucrado y esos mismos conocimientos que tenemos los proyectamos en los diferentes sitios del Estado. No solamente aprendes, sino que te da oportunidad de desarrollar muchas facetas y sueños que quizás no lograste en un tiempo que te habías planificado, pero el INSEE te va a permitir y te va a abrir esa puerta y te da inicio para que desarrolles ese sueño. Y te digo que da oportunidad de cumplir muchos sueños porque en mi inicio, cuando estudiaba, yo quise ser militar y por circunstancias de la vida no pude desarrollar ese sueño. Bueno, el INSEE también me permitió a mí cumplir ese sueño que fue cuando pertenecía al Cuerpo de Combatientes. Allí tuve en Fuerte Tiuna un tiempo, me agrupé con unos amigos allá y tuve la oportunidad no solamente de cumplir ese sueño como lo que es la vida militar, sino también el sueño de participar en un desfile de alto nivel, digamos así, porque fue una participación masiva de todo el país. Espero que este país se siga desarrollando, se siga apoyando al necesitado, para que sea un país ejemplar a nivel internacional, pero eso sí que todos pongamos nuestro granito de arena, ya que todos no se lo podemos dejar a un grupo de personas gobernantes, sino nosotros como comunidades, apoyar y colocar nuestro granito de arena para que este proyecto sea efectivo. Nancy para mí, bueno, es todo en la vida lo que es importante para nosotros. La fuerza que imprime a todo lo que hace, su pasión la ha convertido en una mujer emprendedora, reconocida por su amor y constancia. Desde la Redoma del Mango, en San Carlos, Estado Cogedes, Sandra Loaiza, para INCES TV.